Empezar es, vendar a mí, mil huracanes podrán venir. Si la tormenta no se detiene, mi alma pensará así. Estamos en el cuerpo de la mano de mi Dios. Estamos en la mente de un apóstol del Señor. Si la tormenta no se detiene, no hay temor en las alas de su amor. En la tierra, en su febril, ese estremecer te hace sentir. Señor, salida de entre las rocas, mi alma clara. Así. Estamos en el cuerpo de la mano de mi Dios. Estamos en la mente de un apóstol del Señor. Sin adormir la vida A causarnos gran dolor No hay temor En las alas de su amor En sus alas Puedo sentir Segura mi alma Lo debo a ti Sin adormir la vida Señor agradezco Mi alma cantará A ti Estamos en el fuego De la mano de mi Dios Estamos en la vida De un apóstol del Señor Sin adormir la vida A causarnos gran dolor No hay temor En las alas de su amor No hay temor En las alas de su amor Amor Amore Es propio Amor Gracias.